La Secretaría de Turismo y Economía informó que Baja California Sur se encuentra listo con sus atributos naturales, gastronómicos y culturales para participar en el Tianguis Turístico 2024, a desarrollarse en Acapulco, Guerrero, del 8 al 12 de abril. En ese sentido, se destacó que este evento es la plataforma más importante de turismo a nivel nacional, del cual se espera la participación de más de 1.500 compradores internacionales de paquetes turísticos. En esta actividad participará el gobierno del estado, sector hotelero, turopeadores, prestadores de servicios turísticos, así como los municipios de la entidad, quienes serán los encargados de proyectar la grandeza de los destinos sudcalifornianos.